La hermana del actor Julián Gil, Patricia Ramosco, se ríe a lo alto y a lo grande del conductor Juan Manuel Cortés. Esto después de que se supo que el programa Suelta la Sopa de Telemundo había sido cancelado. Patricia, a través de redes sociales, afirmó que a Juan Manuel ya le llegó el karma, debido a que este programa, según Patty, era el único foro que le había dado poder y la oportunidad misma es que al parecer Juan Manuel no supo aprovechar. No me hubiese dolido tanto, pero él lo tomó por alguna razón que desconozco, de una forma personal. Vaya que las cosas se han puesto sumamente complicadas para el programa Suelta la Sopa. El pasado 4 de octubre se dio a conocer que Telemundo ya no iba a renovar contrato con el programa para seguir transmitiéndolo en sus canales. Se dedicó durante todo el proceso legal que hubo a denigrar a Julián. Fue a través de la periodista Mandy Friedman, quien dio a conocer esta información asegurando que Telemundo no renovará el contrato que tiene con la productora de Suelta la Sopa, informando que este programa sí o sí llegará a su fin a finales de este año. Tras esto, muchísimas personas se mostraron sorprendidas, pero una que definitivamente se alegró muchísimo fue Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil. Ella no dudó ni un solo segundo en reírse muchísimo del conductor estelar del programa, Juan Manuel Cortés, afirmando que todo esto se trataba de justicia divina. Muchas, muchas cosas que me dolió, sobre todo cuando lo escuchaba, cómo descaradamente indicían algunas mentiras. A través de su cuenta oficial, Patricia Ramosco no dudó ni un solo segundo en mandarle un mensaje directo a Juan Manuel Cortés, el cual déjame decirte que está bastante subidito de tono. Patricia no se cayó absolutamente nada. Pati Ramosco subió una fotografía de Juan Manuel Cortés, donde lo podemos ver con un semblante bastante triste. Obvio la foto está un poquito editada, pero al pie de la imagen. La hermana de Julián Gil escribió lo siguiente. Lo dejaré acá dos o tres días para gozarme los comentarios y luego lo bajo. Me ensucia mi perfil, los leo. ¿Qué pasó, jefe editorial? Ay, ya sé, te cancelaron el programa. El único foro que te dio pantalla, poder y una gran oportunidad que, obviamente, no supiste aprovechar. Te dieron presencia y dejaste en vergüenza a la cadena. Y a muchos y muchas con dolor. Justicia divina se llama. Y lo dije, hoy tu karma y lo menos que te mereces, por el daño que has hecho. ¿Te sirvió ser un simple vendido? Las palabras de Patricia Ramosco obviamente no terminaron ahí. Ella afirmó que el cargo de Juan Manuel Cortés, como jefe de contenido de Suelta a la Sopa, hizo que el programa se viniera abajo. Para casi finalizar con este fuerte mensaje, Patricia Ramosco sacó a relucir. La actual situación por la que está pasando su hermano Julián Gil, al actor no se le permite visitar a su hijo. Y Patricia se lo puso en la cara a Juan Manuel. Ante este fuerte mensaje, muchos seguidores de Patty Ramosco la apoyaron y escribieron mensajes en contra de Juan Manuel Cortés. Muchos empezaron a decir que desde hace muchísimo tiempo dejaron de ver Suelta a la Sopa, porque el contenido que tenía no era muy bueno. Obviamente también le echaron la responsabilidad a Juan Manuel, asegurando que precisamente como dijo Patty, él fue un vendido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.